Nos dice, hola, me llamo Sara y una de las cosas que más me gusta es salir a comer y cenar fuera. Y si es a restaurantes distintos, pues mejor. Mi problema es el picante. Me gusta, pero sin pasarse. Mi duda es, ¿el picante en la comida mexicana se añade a gusto del chef o a gusto del comensal? ¿O es que hay platos que por su receta y elaboración forzosamente debe llevar picante añadido? Mil gracias. Si hablamos de México y si hablamos de recetas, pues a quién le hemos ido a preguntar. Pues a nuestro querido amigo Enrique Fleisman, que te va a contestar de mil amores. Al capitán. Hola, Ander, Gabriela, me da mucho gusto saludarles. Hoy estoy en la cocina del Vallada, aquí, acompañando junto con todo el equipo para mandarle sobre todo la respuesta de Sara. Mira, Sara me gusta decir el picante en la cocina mexicana. Es porque el chef lo decide, porque la receta lo marca o porque el cliente lo puede decidir. Bueno, yo creo que el picante es de origen en las recetas algo fundamental de cada una de las zonas de México. Tome en cuenta que hay picantes mucho más, mucho más, precisamente, ¿no? La palabra dice picantes y hay otros que son más aromáticos. De todas maneras, siempre el chef yo creo que es muy importante que cocine para una generalidad. No para dos o tres personas específicamente. De tal manera que las recetas las interprete el chef y luego de esto, pues le dará los matices que él considere que tiene que dar. Siempre está la posibilidad de poner el picante aparte, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en Maruca. Maruca Gastro dejamos el picante aparte para que sea el mismo cliente y que poco a poco se vaya familiarizando con nosotros. Así que, bueno, Sara, espero que haya podido responder a tu pregunta. Te mando un saludo muy, muy grande. Y, pues, nada, aquí estaremos esperándoles cualquier día para que nos visiten. Gracias. Gracias.